Amor, un cuento sobre quién eres de verdad. Hola, mi nombre es Anita. Te quiero, te quiero de verdad. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres yo y yo soy tú. Todos somos iguales. Nuestros cuerpos pueden parecer diferentes desde fuera, pero nuestro exterior no muestra lo que somos de verdad. En realidad somos energía y esa energía es amor. El amor es la energía que conecta a todos. El amor no es algo que puedas ver o oír, es algo que sientes. Como cuando tu mamá o tu papá te dan un abrazo grande y tú les abrazas con todas tus fuerzas. Así se siente el amor compartido. Pero antes de compartirlo con otras personas, tenemos que aprender a darnos amor a nosotros mismos. Sé tu mejor amigo. Quierete tal como eres. Incluso cuando estés enfermo, o cuando saques malas notas en el cole, o cuando tomes una mala decisión. Ámate a pesar de todo, a pesar de todo, abrázate. Mándate oleadas de amor con mensajes maravillosos para ti. Porque cuando te quieres a ti mismo, te das cuenta de lo magnífico que eres. Y de que puedes hacer todo lo que te propongas. Cuando te amas a ti mismo, es muy fácil compartir ese amor con los demás. Sonríe a alguien y verás que te sonríen a ti también. Comparte tus juguetes con algún amigo y verás que él también los quiere compartir contigo. Pero acércate a quien esté solo y dile, ¿somos amigos? Estarás conectando tu energía con la suya. Estaréis compartiendo amor. El amor es súper fácil de llevar. Puede ir contigo donde vayas. Compártelo con quienes encuentres en tu camino. Bueno, siembra amor a tu alrededor. Echa un poquito de amor en todo lo que hagas. Echa amor cuando te cepilles los dientes, cuando comas, cuando prepares la cena, incluso cuando tengas que limpiar tu habitación. Ten pensamientos amorosos mientras haces todas tus tareas. Ahora, presta atención. En algunos momentos, la gente hará o dirá cosas que te harán creer que el amor ha desaparecido. Pero el amor nunca te abandona. Siempre está contigo. Y por eso, nada de lo que digas o hagas te impedirá recibir amor. Nunca. Lo que tienes que hacer es ser tan tú como puedas. Y amarte por todo lo que eres. Gracias. 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 Gracias.